En medio de pancartas y consignas, profesores del municipio de Las Guaranas, provincia Duarte, manifestaron su posición ante lo que ellos llaman irresponsabilidad de las autoridades en relación al aumento salarial. Tenemos el licenciado Fernando Hernández con cinco años, la conclusión paralizada, el de Arío Antonio Monedero, que necesita una ampliación de un pabellón de siete aulas, donde le faltan todas las oficinas administrativas. La Juan Sánchez Ramírez es el centro que más necesita porque se une el agua del patio con la de los éticos y los niños andan sobre el agua, caminando, infectándose y nadie dice nada. El centro de Los Riveras tenemos que hacer una veja perimetral, es decir, que estamos demandando muchas necesidades. Francisca Peguero, presidenta de la ADP en la seccional de ese municipio, asegura que las demandas son justas y necesarias. Y el aumento salarial no es lo único, nosotros estamos demandando, para que no se ande comentando por ahí que el maestro es el vago, que no quiere trabajar, que todo lo quiere para él. Eso es falso. El aumento lo necesitamos, pero también las obras que estamos demandando también.